La asambleísta Linda Raltafuía. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo efusivo a los colegas asambleístas. En un tema tan delicado y que tiene la expectativa en estos momentos del pueblo ecuatoriano. Como bien se ha planteado aquí, hay un antecedente que ningún ecuatoriano puede soslayar. Y que es obligación de los latinoamericanos, y ni se diga de los tres países, de Chile, de Perú y de Ecuador, tenerlo presente y darle el valor que esto significa. Porque en materia de derecho internacional marino, en materia de soberanía territorial marina, de 200 millas, nosotros somos antecesores. Y hemos dado lección al mundo. Por eso es que hay que valorar ese tratado de 1952 de Santiago. Ese es un tratado, un tratado vigente, un tratado que lo recoge nuestra Constitución. Ese tratado que ha sido respetado por las Naciones Unidas, antes de que hubiera la Convención del Mar, antes de la Convención del Mar, ese tratado que es antecedente, fundamental del derecho marino internacional. Ese tratado que hoy se pretende menospreciarlo, que hoy se pretende en una actitud que va a denunciarlo ante el país. Se pretende quitarle fuerza diciendo que el derecho territorial ecuatoriano de 200 millas está en dudas. ¿Cómo así, pues? ¿Cómo así? Y bien lo que se mencionaba en cuanto a la Guerra del Atún, donde el Ecuador hizo respetar su soberanía. Esos son los antecedentes vivos, vivos que tenemos nosotros en nuestro país. Y miren ustedes, tan es así, tan es así, que ese tratado de Santiago, que sirve como antecedente del derecho territorial marino, del derecho soberano al mar, ese tratado fue ratificado en 1966 por el presidente constitucional interino, Clemente Yerobi Indabur. Para todos los efectos que tienen que ver con el Código Civil, para todos los demás efectos, fue ratificado por uno de los hombres ilustres que como presidente ha tenido este país. Y miren ustedes, que en el proceso de la Convención del Mar, que se inicia en 1973 y dura y culmina hasta 1982, el Ecuador fue claro, el Ecuador fue contundente y con elementos, con razones, fundamentalmente, el Ecuador planteó tres razones para no adherirse a la Convención del Mar. La primera, que la Convención del Mar no reconoce de un mar territorial de 200 millas y por lo tanto nos oponemos porque eso está planteado en el artículo 609 del Código Civil Ecuatoriano. Eso se llama plena soberanía, señores. Segundo, establecimiento de un régimen diferente para las islas que forman parte de un Estado continental como el nuestro, con relación a lo acordado para los Estados que tienen el carácter de archipiológicos, que es distinto el tratamiento de unos a otros, fue la razón que argumentó el Ecuador como segunda razón en este proceso de la Convención del Mar. Y la tercera razón que es fundamental, la existencia de un tratamiento equivoco para las denominadas especies altamente migratorias, entre ellas el atún, recurso de especial significación para el Ecuador y que es de soberanía, de soberanía en la disposición del Estado ribereño mientras se encuentre en sus aguas territoriales. Miren ustedes la importancia de hacer jurisprudencia que es lo que representa el Ecuador en esta lucha, en esta pelea. Hoy se la quiere dejar de lado. Esto se quiere dejar de lado ¿a cuenta de qué? De una soberanía funcional. Señor, soberanía funcional, eso es traición. la soberanía es plena. No hay soberanía condicionada, señores. A cambio de esto, renuncio a la soberanía. O se ejerce plenamente la soberanía o no hay soberanía, o no hay soberanía. Aquí no hay cuentos, señores. Aquí no vengan con cuentos. O se ejerce plenamente la soberanía en las 200 millas de mar territorial o lo otro es traición a la patria. Son 200 millas desde la costa, desde la parte más sobresaliente. En este caso, diríamos la península de Santa Elena. Y son 200 millas alrededor del archipiélago de Galápagos desde las islas más distantes tengan o no tengan población. La Combe Mar reconoce solo a las islas pobladas. Solo a las islas pobladas. ¿Qué va a suceder si se hiera la Combe Mar? Vamos a perder dos islas del archipiélago de Galápagos. Tanto la isla Darwin como la isla Wolf. Eso se llama renunciar. a nuestra soberanía, señores. Eso se llama traición de la patria. Eso no tiene otro nombre. Eso no tiene otro nombre. Y es ahí, pues, donde ejercemos nuestra soberanía plena, ejercemos nuestra actividad pesquera, ejercemos nuestra actividad de control, ejercemos nuestra actividad económica, y no vengan con otro cuento. O se es de soberanía o no se le ejerce. Y no es que van a venir a decir, como estoy escuchando, que la Combe Mar va a aceptar una adhesión condicionada. Que nosotros podemos decirle, señores, la Combe Mar podemos ser parte, pero bajo estas condiciones. otro cuento. En la Combe Mar se adhiere o no se adhiere. Pero ahí no hay condiciones, señores. Ahí no hay condiciones. Y si no, va ahí y pregúntenle a Brasil por qué está arrepentido ahora de ser parte de la Combe Mar y busca a toda costa salirse. ¿Saben por qué? Porque Brasil se ha desarrollado y necesita del uso pleno de toda su mar territorial. No lo puede hacer porque la Combe Mar de manera clara condiciona no hacerlo. ¿Acaso es por gusto? ¿Acaso es por gusto que se plantea ¿Acaso es por gusto que se plantea doce millas de soberanía plena y ciento ochenta y ocho zonas de exclusión económica? ¿Acaso es por gusto? Eso no es por gusto. Ciento y ochenta y ocho millas de exclusión económica significa que puede venir ahí Estados Unidos, puede venir ahí Japón, puede venir ahí Noruega, puede venir incluso países que son desarrollados que no son ribereños, que no tienen exceso al mar, pueden venir a explotar ahí. Eso no es puesto de por gusto la Combe Mar. ¿Quién ha dicho pues señores? Si no, ¿por qué la Combe Mar no respeta las doscientas millas del mar territorial? Que como antecedente histórico de derecho del mar territorial tiene el Ecuador, tiene Chile, tiene Perú. nosotros, estos tres países, hay la coincidencia, países pesqueros del Pacífico. Ese es el mérito que tenemos y hoy no se puede venir a despreciar eso. ¿Cómo así pues? A despreciar eso. Y en cuanto a nuestros pescadores, mucho cuidado pescadores de mi patria, mucho cuidado con este convenio de traidores, de traidores a la patria, porque allí van a venir las flotas pesqueras de países grandes desarrollados que incluso no son de la Combe Mar, pero que como tienen su desarrollo, su potencial, vienen a beneficiarse y a excluir a nuestra gente. No lo permitamos. Es por eso, señor presidente, y con esto termino, que si tan importante es este tema y si tan demócratas somos y tan serios somos, ¿por qué no ir pues a una socialización, a un debate de todos los ecuatorianos? ¿Por qué no ir? ¿Y por qué no aplicar lo que dice nuestra Constitución en el artículo 420 la consulta? Que se le consulte pues a los ecuatorianos y ecuatorianas sobre la base de un gran debate, sobre la base de una verdadera socialización de este tema. Que se le consulte pues para ver si los ecuatorianos vamos a estar de acuerdo con esta traición a la patria. Rechazo a la Combe Mar, rechazo a los traidores. Vive el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias señor presidente.